Tengo en la línea al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz, con quien vamos a platicar sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso para la designación del regidor étnico o regidora étnica acá en Navajo. Muy buenos días, consejero. Buenos días, Carmen. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a todas las personas allá del sur de Sonora. No, hombre, muchísimas gracias por acompañarnos, que ahora sí ya nos toca en Navajo a la designación del regidor étnico, consejero. Sí, en enero nosotros empezamos este procedimiento conforme lo marca la ley electoral local, solicitando la información al CEDIS, que es la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y ahí nos dio los nombres de las autoridades tradicionales del sur de Sonora y particularmente de Navajo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues les solicitamos por escrito que nos hicieran las propuestas en el mes de febrero. ¿Y qué es lo que sucedió? En el mes de febrero, varias autoridades hicieron distintas propuestas para la regiduría, que ahorita que lo decías, Carmen, es una regidora, tiene que ser mujer la persona que ofrece la regiduría étnica en Navajo. Y al haber diversas propuestas distintas, pues lo procedente era insacular, y para ello los convocamos nosotros en el mes de abril a todas esas autoridades, y en presencia de ellos hicimos la insaculación. La insaculación, pues no conforme con esta insaculación, pues se impugnó ante el Tribunal Estatal Electoral, y en junio, 5 de junio, el Tribunal Estatal Electoral ordenó revocar esa insaculación que hicimos nosotros, y ordena que llevemos a cabo un nuevo procedimiento en donde, con las autoridades tradicionales de la iglesia, de las iglesias que hay ahí en Navajo, pues lo primero que hiciera era que les notificáramos a esas autoridades para que dentro de ellos se hicieran una comisión representativa. La comisión representativa se integró con 5 personas, en donde les toca a ellos, les tocaba a ellos y a ellas, el decidir cuál era el método que iban a optar para hacer la designación de la regidora étnica. Y en este caso tenían dos opciones, una era a través de delegados de cada una de las 29 iglesias que tenían ahí en Navajo, o si se abría una asamblea general comunitaria de toda la comunidad Lloreme Mayo de Navajo, y la comisión representativa optó por una asamblea general comunitaria, es decir, donde toda la comunidad Lloreme Mayo del municipio de Navajo participa en la designación de la regidora del municipio de Navajo, y para ello definieron no nada más ese método, sino que dijeron el lugar que va a ser en el Centro Ceremonial San Juan Bautista de Pueblo Viejo, ahí en Navajo, en donde dijeron también el día que se iba a llevar a cabo, que va a ser este domingo 25 de agosto, y decidieron la hora, dicen que empieza a las 9 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde, entonces ya están definidos todos los, digamos, elementos que se necesitan, y optaron por ir a hacer una votación en la ramada y en el Centro Cultural, para que puedan estar ahí las personas que deseen participar en la elección, y hacerlo de manera individual, es decir, cada una de las personas tendrá una papeleta, con los nombres de las candidatas, para que dentro de ellas seleccionen, ahora sí que la totalidad de la comunidad, quién será la nueva regidora étnica del municipio de Navajo. Yo creo que con ello, Carmen, se da cumplimiento cabal a lo que ordena el tribunal, y hay que reconocer que no hay mejor método que la elección de una asamblea comunitaria para que se designe a las personas que los van a representar en el ayuntamiento como regidora étnica. Entonces, yo creo que ya están puestas las cartas, digámoslo así, entonces solo falta que la Comunidad Lloreme Mayo participe, y vaya el día domingo, este domingo, a votar por la persona que sea de su preferencia. Definitivamente, consejero presidente, pues yo creo que no hay una manera más democrática, ¿no?, que hacer una elección, que ellos mismos puedan decidir quién será su regidora étnica. En este caso, consejero, ¿cuántas candidatas hay? Sí, es que yo tengo nada más aquí que se logró el registro de una sola persona, que es registrada el día diecisiete de agosto, así tal y como nos lo informó la Comisión Representativa, que es importante decirle que el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, conforme lo resolvió el propio tribunal, no estamos nosotros interviniendo en la toma de decisiones, simplemente estamos apoyando con la logística, con la información que se nos solicita, y de la información que nos proporciona la propia Comisión Representativa, hay una propuesta de regidora, propietaria y de suplente que se registró, entonces habrá que ver ahí desde el día de la jornada, cómo se va a desarrollar ahí la jornada con una sola propuesta, todo lo entiendo. Solo una propuesta, y quién es, o sea, va a fluir normal, o sea, van a ir las personas que quieran votar por ella, pero automáticamente ya es una ganadora, o cómo funciona? No, tiene que darse la asamblea, tiene que haber una votación, está registrada una señora Olga Lidia Poqui Rábago, y como suplente Susana López Quijada, son los registros que yo tengo aquí, que nos informa la Comisión Representativa, y tendrán que ir a acudir a votar y levantar la constancia en su caso, entonces yo entiendo que es el único registro que tienen en esa comisión, es decir, aquí lo importante es que hubo procedimientos y en donde la comunidad estuvo participando, y pues la Comisión Representativa nos informa a nosotros de una sola propuesta hasta el momento de esa, para ese cargo de la regiduría. Ya sería nada más como para ratificar el triunfo, ¿no? Supongo. Pues entiendo yo que se tiene que presentar primero, que se abra la urna, la casilla, como le llamen en el centro de votación, para que se puedan emitir esos votos, y entiendo yo que de darse ahora sí que una amplia mayoría, pues ratificaría y consolidaría el triunfo de esa persona, ¿no? Pues, pues qué bien, una sola candidata, una elección para elegir una candidata, pues ya sabemos quién va a ganar. Lo importante, fíjate, es siempre la participación de la ciudadanía. Yo creo que si una sola opción es la que se tiene aquí, y creo que lo importante, siempre se ha buscado la unidad de la comunidad de Lloreme Mayo, yo creo que sería interesante nada más se le acudir a ratificar el apoyo, porque pues viene a validar la propuesta que se tiene, o en su caso, pues esperar qué es lo que dicta la ciudadanía, y lo que es lo importante, y nosotros estaremos dando fe. Este procedimiento lo lleva a cabo esa comisión representativa, que son autoridades de las propias iglesias de ahí, de Navajo. Entonces, creo que habría que estar atentos nomás para que todo pase con calma, y que al final de cuentas sean ellos quienes nos informen cuál fue el resultado de esa votación. Definitivamente, consejero. Consejero Miguel tiene una pregunta. Adelante, adelante. Consejero, bueno, entendiendo, ¿no?, que seguramente, pues, como parte de sus usos y costumbres, y de lo que pedían en la tribu Mayo, pues debe ser algún acuerdo, ¿no?, por eso va una persona. Y como comentaba usted, es fomentar también la unidad que esa persona que los vaya a representar en los cabildos, pues, cuente con el apoyo, ¿verdad?, de la comunidad de la etnia. Le pregunto ahí si a grandes rasgos nos puede comentar cómo han sido los resultados en los demás municipios de Chojoa, por decirlo en algún lugar, ¿cómo han fluido los procesos que ya se han celebrado? Dice que tuvimos Benito Juárez donde hubo una determinación de parte de la Comisión Representativa de llevar a cabo la designación de una propuesta por parte de la propia Comisión Representativa, y eso ya se lo informamos nosotros al tribunal. En el caso de Chojoa hubo una votación abierta, hubo cinco candidatos, hasta donde yo tengo la información, hubo más de mil trescientos votos que se llevaron a cabo hace unas semanas en cuanto a la votación en Chojoa, si no se llama, el 10 de agosto, recuerdo, fue la fecha en que se celebró. Entonces, ha ido fluyendo, ya están resueltos los casos tanto de Benito Juárez como de Chojoa, este fin de semana se resolverá el caso de Navojoa. Nos quedaría pendiente el caso de Guatabanco, que hasta donde voy han tenido reuniones ahorita las autoridades de las iglesias para hacer la conformación de esa Comisión Representativa, para definir todo lo que se necesita que ya hemos hecho en otros municipios, en donde nomás estamos nosotros ahí atentos a lo que sucede para estarles asesorando, pero también informando al Tribunal Estatal Electoral, que fue el que da la orden de qué es lo que se tiene que hacer. Y creo que se han dado con calma estos procedimientos, se han dado con tranquilidad, y se han, digamos, aceptado los resultados. Creo que eso es lo más importante al final, porque esa figura de la regiduría étnica viene a representar a toda la comunidad, no nada más a un grupo de personas. Entonces, ¿todo ha fluido en las que ya hubieron, en las elecciones que ya hubieron? Así es, ya con esta sería la tercera, nos quedaría pendiente nada más Guatabanco, que está por definirse la fecha, está por definirse todo lo que tiene que ver con los lugares o el lugar donde se va a llevar a cabo. Si es una votación directa, le llamamos nosotros a través de una asamblea comunitaria, o si es una, digamos, votación de delegados, en donde el propio procedimiento dice que si las comisiones representativas deciden que cada iglesia mande delegados y sean estos los que voten de manera indirecta en nombre de la comunidad, pues también es un método aceptado conforme a usos y costumbres. Entonces, estamos en esas pláticas. Nosotros, como le comentaba Carmen, estamos viendo, estamos observando, y estamos dando fe de todo lo que acontece ahí para que podamos nosotros avanzar y resolverlo, pues, a la brevedad. Yo creo que ya en unos días, una semanita, ya estaríamos en condiciones de informar de qué es lo que va a pasar en Guatabampo, para que también llevemos a cabo, pues, ahora sí que el método que ellos decidan. Pues, excelente, consejero. Entonces, la elección para designar a la regidora étnica será este domingo. ¿A qué horas? Este domingo veinticinco de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde en el Centro Ceremonial de San Juan Bautista, ahí en Pueblo Viejo, en la Bojoa Sonoraí. Entonces, hay que participar, hay que estar atentos. Nosotros ahí tenemos al personal que va a dar fe, que va a levantar constancia de todo lo que suceda, y esperaríamos la notificación oficial de la comisión representativa, que son la propia autoridad ahí de las iglesias, quienes nos dirán cuál fue el resultado, y nosotros, en consecuencia, aquí tendríamos que pasar por Consejo General del Instituto la designación que se apruebe por parte de esa Asamblea General Comunitaria para que ya podamos informar al ayuntamiento y tomen protesta el día dieciséis de septiembre para que integren el ayuntamiento. Excelente, consejero. ¿Algo que desee agregar? Pues, invitarlos a participar, estar atentos, a estarse informados. Nosotros hemos estado haciendo la difusión y agradecemos aquí a ustedes que nos apoyen con la difusión en el sur de Sonora para que la ciudadanía, pues, esté atenta a estos procedimientos, participe, y sobre todo, pues, que sea, ahora sí que el actor principal de estos procedimientos, en donde lo importante es eso, que se mantenga la unidad de la comunidad de la etnia mayo, de la comunidad yoreme, y creo que lograr una digna representación en los ayuntamientos de las regidurías étnicas. Excelente, consejero presidente, le agradezco muchísimo haya atendido nuestra llamada, pues, seguimos en contacto. Muchas gracias, Carmen Miguel, un saludo a toda la gente del sur de Sonora y que sea una exitosa y pacífica jornada este domingo veinticinco. Que así sea, consejero. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.